Hola, mi nombre es María Beato y me acabo de operar el 30 de octubre aquí en el Hospital Jerusalem Hospital. Para decir la verdad, fue una de las mejores experiencias. Fue la primera vez que me he operado de cualquier cosa. Y me fascinó mucho la atención que me dieron todos los enfermeros y todas las personas que trabajan aquí. Me trataron como si fuera familia. No había un momento donde me sentía con cualquier dolor o cualquier discomfort. Y siempre iban a entenderme, me ayudaban, especialmente cuando me sentía lo peor. Siempre estaban ahí como mi backbone, ayudándome en todo. También así mismo, también fue el cuidado que me han ofrecido a mí en el hotel. Todo el mundo me ha tratado muy bien. Las personas también allá te tratan como si fueras familia. Que cuando uno está fuera de su casa y llegar a un lugar donde te tratan como familia, uno siempre quiere volver. Y por eso le doy yo muchas gracias al hospital y al doctor y a todos los que me ayudaron, incluyendo a Javier. Que nos ayudó mucho a mí y a mi mamá a que esto haya sido un viaje maravilloso. Y por eso le doy las gracias. Gracias. Gracias.